Los animales de los húmedos, de los frescos. No, estos se mueren ahí. Este animal es de los húmedos, de los frescos. Ay, bueno, para esto es la culera. Cuidado un poco, para que aquí llevo otra culera. Quiero, papá. A ver, que tengas cuidado que por aquí andaba la culebra, dijeron. Voy a estar por ahí semi enterrada y va... Yo!